Paz y bien mis amigos, soy el Padre Carlos y soy un sacerdote de la diócesis de Trenton. El evangelio de este quinto domingo de cuaresma me recuerda una historia que escuché hace tiempo y que quisiera compartir con todos ustedes. Se dice que una serpiente mordió a un muchacho y murió. El veneno le quitó la vida y sus apenados padres llevaron su cuerpo al sacerdote y lo colocaron delante de él. Los tres sentados alrededor de su cuerpo lloraron durante largo rato. El padre se levantó, se inclinó sobre su hijo con sus manos extendidas sobre los pies del niño y dijo esta oración. Durante toda mi vida no he trabajado por mi familia como era mi deber. Y el veneno abandonó los pies del muchacho. Luego la madre se levantó también y extendiendo sus manos sobre el corazón de su hijo, dijo, Durante toda mi vida no he amado a mi familia como era mi deber. Y el veneno abandonó el corazón del muchacho. Finalmente se levantó el sacerdote y extendiendo sus manos sobre la cabeza del niño, dijo, Durante toda mi vida no he creído en las palabras que he predicado. Y el veneno abandonó la cabeza del muchacho. El muchacho se levantó. Los padres y el sacerdote se levantaron y hubo gran alegría en el pueblo aquel día. Mis amigos, el veneno en esta historia es símbolo del pecado. Reconocer y llorar nuestro pecado es arrojar el veneno y recuperar la vida. Y por eso es que la cuaresma es tan importante para todos y cada uno de nosotros que profesamos esta nuestra fe católica. Cuaresma es esa oportunidad que se nos da de poder reconocer que somos pecadores. Y que el veneno del pecado nos mata, pero que la misericordia de Dios nos revive. El domingo pasado preguntábamos, ¿Acaso no hay ningún ciego entre nosotros? Hoy quizás en este domingo de cuaresma, quinto domingo de cuaresma, nos deberíamos preguntar, ¿Acaso no hay ningún muerto entre nosotros? La muerte que produce el pecado es tan verdadera como la que certifican los médicos. Por eso nosotros necesitamos acudir a la cita con el Señor de la vida, con Jesucristo, el amigo de Lázaro, de Marta y de María. Y desde luego, tu amigo también. Música Gracias por ver el video.